¡Muy bien a todos! Aquí seguimos un día más con... ¡Noooooooooooooooooooooooooooooo! Ay, gente, de verdad, dormir, descansar, no hagáis como yo. ¡Poder, miren el cantocio, chicos, chicos! Estoy intentando grabar muchas cosas rápido y durmiendo poco y la vida da muchas vueltas. Gente, la vida da muchas vueltas, así que sentaros para no marearos. Bueno, el caso es el siguiente. Hoy he entrado agarrando, ¿eh? A ver, había grabado un capítulo llegando hasta aquí. La nueva isla, pero, pero, pero... Eh, el sonido, el sonido, no, no, el sonido, no, no. ¿Sabéis? O sea, ya que sí, pero, pero otras, que sean pocas, pero otras, no. Y, y, y no, y no, no. No acompaña, gente, se me ha estropeado el vídeo anterior porque, bueno, a ver, se me ha estropeado. El vídeo estaba bien, pero la calidad del audio, por motivos de la vida, ha decidido que no se escuchaba bien. Y, pues, bueno, no pasa nada. A ver, eh, o sea, resumen, no, eh... Estado de sitio y no sé qué... Oh, por cierto, voy a quitar esto de aquí. Levanta esto, tú metes, ya está bien que te estrelles contra la pared. Bueno, a ver, os explico, os explico que, que tengo ahora mismo 20 cosas en la cabeza. Me tengo que ir de viaje seguramente mañana y deprisa y corriendo. Pero, pero bueno, vamos, vamos, vamos a enfocarnos, ¿vale? Eh, vamos, vamos a enfocarnos. Menudo casco, loco, menudo casco. Bueno, venga, a ver, encendemos esto, ¿vale? Estamos en el 1705. Concretamente esto es Tangaroa, gente, Tangaroa. Sácate el desplegable. ¡Ay, ahí, ahí lo tenemos! Tangaroa, ¿vale? 1705. Acabamos, ya sabéis, en Caravan Tower. Nos han mandado a Tangaroa. Y en Tangaroa, pues bueno, de camino de las Caravan Tower. Hasta aquí estuve haciendo muchas cosas. Lo estuvimos haciendo juntos. Pero, 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 como no habéis podido acompañarme, os hago un resumen rápido. Porque además tenemos que ver todo esto y se nos va a hacer largo. Que el vídeo anterior ya también fue bastante largo. Bueno, a ver. Como abajo, ¿qué teníamos si recordáis? ¿Eh? Como cambia la cosa, ¿eh? Abajo tenemos animales. Pero con el tema del agua, el pollo se perdía. Que de hecho ya perdimos una llama pequeña también. Bueno, pues se ha cogido y para arriba todo. Y entonces me he bajado aquí abajo los hornos, ¿vale? La idea es separarlos un poquito más. Que yo pueda pasar así entre medias bien guay, ¿sabes? Los separaré un pelín más. Y pondré seguramente, por lo menos, para tener seis hornos. Mínimo seis hornos. Ocho ya veremos en un futuro. Con lo cual ya tendremos aquí un paseíto bastante bien, ¿vale? En el capítulo anterior, el cual no habéis visto, ¿vale? Hicimos lo que ya descubrimos, ¿vale? Que es el detector de metales. Gracias a eso, en la propia isla de las Caravan Towers, descubrimos un tipi, ¿vale? Esto es un tipi. Por lo visto es una torre de estas que van... Son como varias cabezas juntas. Y esta es una parte, ¿vale? O sea que vendrán más, vendrán más. Bueno, aquí metí un par de cofres más. Porque he estado bajando las cosas de arriba a abajo. Pero, pero, de abajo a arriba también hemos subido cosas. En primer lugar, todo esto sigue más o menos igual, ¿de acuerdo? De acuerdo, hemos puesto fuels, fuel, el biocombustible, perdón, ¿vale? He puesto varios de biocombustible. Uno aquí, para este motor, ¿de acuerdo? Intenté hacer un, como se dice, un huerto automático. Pero en el tema del agua no se podía poner fuel de este. En plan, para que tuviese corriente, ¿vale? Así que, mi idea era poner una de agua aquí. Le pones la batería y que empiece a enchufar agua aquí automáticamente. Y por lo menos le riega automático. No tienes que estar tú echándole agua. Pero bueno, la cosa no me convenció del todo. Y lo dejamos para más adelante, ¿vale? El tema del fuel, bueno, pues lo he metido aquí. Que planto, meto, planto, meto, planto, meto. Porque meto lo que te planto. ¿Sabes lo que te digo? Y si no lo sabes, ya lo descubrirás. Bueno, y el caso es que, pues aquí se ha quedado el preparador de biofuel este. Y mi idea es poner otro al lado. ¿Vale? Esto se queda ahí. No subo por aquí arriba. Como veis, ya no hay cofres por aquí en medio. Me queda la mesa que tengo que cambiarla un poco, ¿vale? Esto está todo igual. Pero, 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 en un futuro a lo mejor amplío por aquí y cambio cositas. Bueno, aquí nos hemos hecho una casita. Que ya por el río tenéis que estar viendo un poquito de qué se trata. Le he puesto de color verde para tematizarla un poco. Y resulta que aquí hemos metido el tema de los panales, ¿vale? Y os explico ahora un poquito el por qué está el tema de los panales aquí. Los panales funcionan de la siguiente manera. Que lo expliqué en el vídeo anterior, pero como no lo habéis visto, pues mola mogollón. Bueno, entonces, sí, hoy voy de lado por la vida, no os preocupéis. Bueno, y entonces el tema es el siguiente. Tienes que tener los panales cerca de flores. Contra más flores tengas alrededor, pues más miel producen y esas cosas, ¿vale? Entonces he puesto tiestos aquí, tres por un lado, tres por otro. Le he puesto unas luces un poquito en plan ambiente por la noche. Y, bueno, y he puesto dos paneles, ¿vale? Pues ya medio para poner otro, pues pusimos otro. Y mi idea es aquí, aquí y aquí. Bueno, a lo mejor aquí en medio no. O sí, no lo sé. Como podemos atravesarlo bien, poner otros tres tiestos de estos para poder poner más flores, ¿vale? Y, bueno, pues aquí lo tengo, ¿vale? Es una zona bastante, bastante guay. Pero, pero... Uy, aquí me he puesto la caja para meterla. Miren, que como veis, ya tengo buena reflexión. Pero, pero, pero... Resulta que aquí... Bueno, pues queda un poquito... ¿Eh? Y entonces no sé si un día me levanto y lo cambio. No sé. Cosa de la vida. O lo dejo así de por vida. Y los animales, como ya sabéis, pues me los he subido aquí arriba. Que... Que claro, a ver. Yo hago así. Pillo esto. Lo pongo aquí. Y tengo que subirme las tenazas para ir cortándoles el cuello, ¿no? El este. Y ya está, ¿vale? Tengo un problemilla ahora. Y es que se me ha acabado la batería. Y para la batería neces... Por favor. No chupes cámara. Para las baterías necesito... Titanio. Para hacer el cargador de baterías que nos dieron. Pero claro. Pero claro. 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 No he encontrado titanio todavía. Y nos hemos juntado que ya hemos llegado a la isla. Cosas de la vida, ¿vale? Pero bueno. Un pequeño cambio. Por aquí he ampliado una línea más. Y he metido aquí la barbacoa. Pero en un futuro, pues la idea es esta pared llevarla para atrás. Y gestionar mejor la cocina. Porque quiero cerrarla también un poquito por los laterales y demás. Ahí se queda la cosa. Y los pájaros los he puesto ahí. Dato curioso de la vida. Vale. Y me falta bajar la comida para abajo. O, o, o. Que no es pero, pero, pero. Pues dejar el cofre por aquí de la comida y eso. Que sería lo suyo. ¿De acuerdo? Vale. Pues... Y los hornos aquí abajo ya lo he explicado. Pues ya está. Explicado todo esto. Hemos llegado a Tangaroa. Hemos buscado la entrada. Y aquí está. Que de hecho, mira. Si os fijáis. Hay flechitas que te dicen para allá. Y por otro lado había flechas que te decían para acá. Y dije. Ah, pues voy a hacerles caso. Y aquí estamos. ¿De acuerdo? Bien. Ya voy full equipado. Miento. Quiero hacerme una pala. Sí. 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 Quiero hacerme una pala, gente. Bueno, y aquí en los cofres, pues, he estado reestructurando un poco, ¿vale? Todos los materiales ya fabricados. Es decir, con su fabricación terminada. Y aquí para los que son para quemar y esas cosas de horno y toda esa historia. Quiero una pala, gente. Sillas de madera. Venga, vamos. Dale, dale, dale. Duro, dale, duro. Venga. Hacemos la pala, gente. Y del tirón. Del tirón nos vamos con el palol. Llevo un poco de todo y un todo sin poco, ¿de acuerdo? Que eso siempre viene bien. Y nunca se sabe. Así que vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a dormir. Voy a utilizar esta cama que todavía la tengo. Que hace buena noche y he dicho. Pues vamos a dormir al intemperio. Que eso siempre me gusta. Y se levanta oleaje, ¿sabéis? Qué buena es esa. Qué buena es esa. Venga, a ver. Venga. Esto por un lado. Esto por otro. Esto. Para ir a full, gente. Para ir a full. Tengo armadura. Tengo esto. Tengo otro. Me he estado haciendo comiditas. De hecho, lo vamos a poner así. ¿Vale? Y... Y... No. Esto vamos a cambiarlo así de momento. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y al lío. Gente, acaba de amanecer. Así que no nos queda otra. Venga, que ya he hecho muchas cosas. Y hemos perdido mucho tiempo. Vale. ¡Yuhuu! Un bañito antes de empezar. Una exploración. Siempre mola mogollón. Venga, vámonos. Abrimos puerta. ¡Pangaroa! Aquí vamos. ¡Ole! Pita, 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 pita. ¡Una mierda! ¡Cucaracha, cucaracha, cucaracha! Venga, a ver. ¡Ah, por cierto! Tengo un casco de luz, pero lo aguantaremos lo más posible. ¿Vale? ¡Uf! ¡Qué de cosas! Esto va a ser largo. Gente, esto va a ser largo. Preparados, siéntense. Cojan palomitas, una cervecita, un cócone, un refresquito. Lo que queráis. Que se viene. Plantación a la derecha. Elevador a la derecha. Surface access a la derecha. Storage age. Área, perdón. A la izquierda. Generador y cafetería. ¿Por qué hay unas en verduras en amarillo? Curioso. Elevador. Venga, vamos a empezar por la izquierda. ¿Por qué? Pues yo qué sé, gente. Igual que empiezas a leer de izquierda a derecha, pues empezamos de izquierda a derecha. Tres aires tenemos aquí. Venga. Vamos. Voy a tener que... Tenía que haber hecho más cascos, ¿eh? Me da a mí que esto va a ser... Uf, esto es zona de abajo. Zona de abajo implica... Que me caigo. Gracias. Zona de abajo implica agua. Se ve un poco oscuro, ¿no? Bueno. Agua. ¡Uy, los chaval! ¿Que las ratas de aquí son más grandes o son cosa mía? Vale. A ver. Hay dos para allá y había un tercero para acá. Bueno, vamos por aquí y luego nos enfrentamos a las ratas. Perdón, los nervios. Estoy con el gatillo flojo. Bueno, vamos a ver. ¿Más para abajo? Empezamos por abajo del tubo y vamos limpiando hacia arriba. Eh, eh. Abajo, arriba. Es que esto de escuchar... Vale, está aquí, está aquí, está aquí. Oye. Uy. Venga, buenísima esta, ¿eh? ¿Dos flechas? Enorme. Esto de que tengan la cola rat... Bueno, ahí enroscada como los cerdillos... No sé hasta qué punto, ¿eh? No sé hasta qué punto. Bueno, venga. La bajada limpia. Lo tenemos. Dos flechas. Eso es bueno. Tengo otro arco, ¿eh? O sea que... ¡Uh! ¿Y esta carne no la ha hecho? ¡Ja! Vamos. Carne de rata. Riquísima gente, riquísima. Dirás tú, ¿qué esco carne de rata? Ya, ya. Si estuvieras evitado al océano sin nada que comer, te iba a parecer asquerosa. ¡Ja! Vale, a ver. ¿Hola? Ya estoy en casa. Cafetería. ¿Hay alguien? ¿Qué de plantas, no? No puedo llevarme. Te he pillado, ratita. Te he pillado. ¡Oh! Ahí va. Dame la flecha, que es mía. ¡Eh! ¿Y la flecha? Ah, vale. Que claro, veo medio medio y me embosqueo. ¿Puedes coger? Vale, sí. La carne es la de rata. Escucha, buenísimo. En mi caso. Entre tú y yo. A ver. No voy a coger los plásticos, gente. Tengo, tengo, tengo. Tengo plásticos, ¿vale? Tengo plásticos. Que luego nos llenamos el inventario de porquería. No me interesa. Si hace falta volver, volveré. ¡Uh! Estas son más grandes. ¡Eh! ¿Cuántas necesita? ¿Estas? Vale, o sea. Hay, hay ratas de dos flechazos. Y hay ratas de cuatro flechazos. O sea, hay nivel de rata, gente. Hay nivel, ¿eh? Poco se habla que las ratas tengan nivel. ¡Eh! Un poquito de historia. Capitán Tully ordenó a push the engines to their limits. We're trying to outrun a fleet of rafts or something. It's going to overheat the reactor. I sent a message up the tower. Tully doesn't care. I hope you're fairing better, Hanna. Much better. Vale, vale. Pues nos habla un tal Rubén y dice que el capitán quería poner los motores en marcha para ir, no sé si hacia las tower o hacia dónde. Pero el caso es que... Coger tabla. ¿Hay una tabla aquí escondida? ¿What? Venga, ¿esto qué es? Coger pieza de generador. Vale, y decía que eso, que el generador que se lo iba a cargar y demás. Con lo cual estaba... ¡Eh! Oye, quiero... Toma, machetazo. Toma, machetazo. ¡Toma, machetazo! Quería probar el machete, gente. ¿Te la juegas un poco más? Sí. Pero es que un machetazo... Como que te deja con otro cuerpo, ¿no? Es como... Es que... Uy, pensé que era un plano. Estaba todo emocionado ya. Vale, por aquí nada. Esto no se abre, ¿no? Que aquí son muy de abrir armario, ¿sabes? ¡Eh! Hablando de... Ah, pues no. Son dos tablas. Es que estoy emocionado. Quiero encontrar cosas, gente. Vale. Hemos venido de allí. Seguimos por aquí. Bien, 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 bien. Venga, vamos, vamos. Vale, empiezan los puldes. ¿Y si le tiro el gancho y lo cojo? No, no. No me deja. Había que intentarlo. A ver. Hemos venido por ahí. Cafetería. Al... ¿Es el mismo sitio o no? No, no es el mismo sitio. ¿O sí? Esto es como un laberinto ya para mí, ¿eh? Sí, esto es el mismo sitio. Sí, 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 sí. Vale, tenía dos entradas. La derecha y la izquierda. Me ubico... Me centro... Me ubico con... Bueno, que sí. Que yo me entero. Vamos por aquí. ¡Eh! ¡Rata! Acabo de fallar. ¿Por qué eres tan bajita? Vente, vente, vente. Que a ver si recogemos la otra. La otra flecha. Aquí. Bueno, bien. Importante no perder ninguna flecha. Gente, venga. Dame, dame. Dame. Que luego alguna se pierde por el camino. Importantísimo esa. Venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Ves como yo me entero? Venga. Dos piezas de generador. No sé cuántas son, pero ya llevamos dos. Gente, llevadla cuenta vosotros. Poned así los dedos y... Así, ¿vale? Así o así. Ya como queráis. Eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Y lo mantenéis ahí. Y así yo os voy mirando de vez en cuando. Y... No, no, hombre. Pero ponlo, por favor. Ponlo. De verdad. Que luego se me olvida cuántas llevamos. Vale. Ya hemos mirado la cafetería. Bien. La puerta está cerrada desde el otro lado. Podemos llamar a la puerta en plan... ¡Hola! ¡Quiero entrar! ¡Hola! Y por aquí hemos visto que no hay historia. Vale. Vale. Pues... 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 O pues... Lo que tú quieras. Storage area. La maderita me la voy a llevar... Que nunca está de más. Para tirarla siempre hay tiempo. Vale. Y aquí se viene el laberinto del fauno, ¿no? Vale. Empieza el generador. Gente. Un dedito más. Tres. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a centrarnos. Hemos visto la cafetería. Estamos en el... En el storage. ¿Era, eh? Sí. Vale. En el almacén. Crane controls. Y generador. Sube, 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 sube. Vamos a coger cosas de estas que efectivamente puede que sea comidita. ¿Cómo me conocen? ¿Cómo saben que me gusta la comidita? Venga, una patatita mientras miramos. Vale. Son tres partes, gente. Muy bien. A ver. Muchos habéis bajado la manita, ¿eh? Como es control. O sea, es que de verdad... No me ayudáis, gente. No me ayudáis. Tú sí. Tú sí que has mantenido los deditos arriba. Bueno, a ver. Pieza uno. Pieza dos. Y pieza cuatro. Uf. ¿Tienes calor? Pues ponte al fresquito. Jo, jo, jo. No, es mentira. Ahí sale un calor que no veas. Vale, y que... Uuuh. Uuuh. ¿Queréis que juguemos a ver si sacamos un osito? Vale, vamos a ver. El sistema funciona correctamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Vale. Ah, que no puedo quitarlos. Que tengo que moverlos. Vale. Vale. Vale, a ver. A simple vista, ¿vale? Veo que hay algunos que tienen... Como flechitas, ¿sabéis? Un rollo. Tienen cinta, pero yo creo que es como a modo de ayuda. De... Como diciendo... Si sigues y completas el dibujo, verás que lo puedes hacer bien. Y es... O tengo que hacer un dibujo. Tengo que hacer el dibujo y juntar todas las líneas. Uuuh. Se ve, ¿eh, gente? Hay dos opciones. Una es hacer un hueco, un pasillo. Cosa que sinceramente no me cuadra mucho. El que se pueda hacer un pasillo. Y la otra es juntar el dibujo. Con todas las líneas. A ver. Me he girado yo. Vale. Ok. Ok. Vale. Lo de las líneas están huecos. O sea que tengo que formar el pasillo. Vale, 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 vale. Bueno, gente. Me voy a dedicar un rato largo aquí a... Hace un pasillo. Bueno, gente. Pues después de un rato, si nada falla, la historia es la siguiente. Yo debo de poder entrar por ahí y hacer... ¿Vale? Si nada falla. Vamos a ver si es verdad esto. A ver si lo que os cuento... Espera, espera. Llevo todo el rato haciendo esto. Escúchame. Llevo un buen rato haciendo esto cuando de repente puedo hacer así. Ah, no. Que no deja. Escucha. Por un momento he dicho, puedo subir por ahí arriba. Pero no, no, no. Tienen capaz. Venga, todo por el medio. Todo por el medio. Giramos a la derecha. Giramos para la izquierda. Sacamos el arco. Seguimos de frente. ¡Oh! ¡Increíble, amigos! Y un plano. Ahora sé que sí. Un plano. Ahora puedes investigar tubería de agua. Pero vamos a ver si la tubería de agua ya la teníamos. Me acabáis de dejar todo loco. Quiero comprobar esto. Tubería de agua. ¿Dónde está la tubería de agua? Quiero saber cuál es mi tubería de agua. Está, ¿no? La misma de siempre. ¡Venga! ¡No te hagas! Vale, o sea que tenían que pasar una flota de barcos. Vale, por querer hacerlo a toda máquina. Se han cargado, pues, lo que acabamos de recuperar. El generador y esas cosas. Mmm, tanto preocupados. Vale, a ver. Mira, toma... Toma... Tómate uno de estos. Sí, porque... Porque hoy lo necesito. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Por aquí. Venga. ¡Vamos! Esa he fallado. Esa te la has llevado. Y esa que te ha molado. ¡Venga! Esa es, esa es. Necesito reventar ratas hoy. Sí, hoy me lo merezco. Bueno, a ver. Bien. Vale. Quiero abrir la puerta que era la que... Solo se podía abrir de dentro, pero que no me deja, ¿no? Pues no es esta la puerta. Yo pensaba que sí. ¡Pero! ¡Pero! Pero no. Esto no se abre nada, ¿no? No, venga. Esto dicha área. Para arriba. ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! Y yo sin mi traje de baño. La cosa está que se hunde, ¿no? No puedo subir, gente. Hasta que no se inunde esto, no puedo subir. ¿Ya? Claro. Ahora tengo yo una duda. Claro, no tengo botella de agua, pero... Vale, ahora se han abierto huecos. Claro, es que teniendo en cuenta que hay una puerta en la cual no podíamos acceder. Bueno. Hay huecos para respirar. Eso implica que el que no me haya traído aletas y botella de agua podría haber pasado. ¿Está bien? Está bien. Mira que me lo he pensado, ¿eh? Ah, me he abierto la otra puerta. Esa puerta no se había abierto antes, ¿no? Y estos son para respirar, ¿no? Perfecto. Venga, vamos. ¡Del tirón, gente! ¡Del tirón! Venga. Que podemos. Va. Va. Coge aire. Ahí... Hay distancia buena. Hay distancia buena entre una y otra. Importante no saltarnos ninguna por lo que pueda pasar. Bueno, aquí te la juegas, ¿eh? ¿Eh? Vale. Bien, bien, bien. Esa es la puerta que estaba atascada y que no se podía abrir. Ya sí. ¿Habrá que volver por algo? No lo sé. No lo sé. Voy a echar un vistazo rápido. ¡Eh! Dirás tú. ¿Eh qué? A ver. ¿Eh? Mi eh ha sido de una hora. Llevo... Sí, llevo dos horas de vídeo. ¡Muy rico, gente! ¡Muy rico! A ver. Os informo porque me tengo que centrar un poco en la vida. ¡Comete algo! Bien. Échate un traguito. Bien. ¿Otro traguito? ¡Perfecto! Mucho mejor. Que me han llamado por teléfono y llevo una hora hablando por teléfono. ¡Pero que escucha! Teníamos tarjetas y vamos a entrar. Edificio número uno. Como esto estoy centrado, pero yo tengo que centrarme. ¡Uy! Como mola. Vamos a ver las puertas. No, ya he puesto una de estas en mi casa. Va. Uy, musiquita de ascensor de espera, ¿eh? Escaleras tapeadas. Musiquita, ascensor, loco. A ver. ¿A qué piso voy? No sé. Estoy entre el 8. El... El 8. Y... Sí. Y el 8. Venga, vamos a ir al 8. Tengo mis dudas, ¿eh? Pero creo que voy a ir al 8. Ya me he llegado. Musiquita de ascensor. Puerta bloqueada. Puerta entreabierta. ¿Ahí hay algo? Y puerta entreabierta. Vale. Solo podéis elegir una puerta. Izquierda o derecha. ¿Cuál elegiríais? A ver. Voy a hacer un 360, ¿vale? Venga. Pues ya está. Esta la ha tocado. Cada vez son más grandes las ratas. ¿O me lo parece a mí? Rata. 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 A ver. Esto... Esto está muy bien. ¿Vale? Yo me lo paso pipa. Pero... Pero... El arco se gasta echando leches. Por lo que he sido otra cosa. ¿Un momento? Espera. Sí. Pástela. Pástela. Igual. Clavao. El cuadro soy yo. ¿Eh? Algo se puede coger aquí. Ficha de máquina expendedora. Olo, 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 olo. Tú vamos a registrar esto. ¿Bien? Que nos meten... Nos... Meten cosas... Eh... Chiquititas para buscar, ¿eh? ¿Qué bichos? Vale. Eh... Voy a osmear bien, gente. Voy a osmear bien porque... Esto se merece una linterna. Lo tenemos. Eh... Cinta. Ya tenemos una. Ya os digo, aquí hay que buscar muy, muy bien, ¿eh? Así que nos ponemos la cinta. Y perfecto. Ahí debajo no hay nada. No, es una cama con ruedas, gente. Hay que fijarse en todos los detalles. Vale, 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 vale. Bueno, esperemos que no se nos quede... Nada. Vale, no se puede abrir más. ¿Ok? Ok. No brilla... Vale, aquí brilla una cosa. ¿Cinta o ficha? Ficha de máquina expendedora. Menudo snack. Me voy a pillar. Vale. Estamos de... De balconing. Gente, ¿cómo se está el balconing? Eh... Uh... 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 Bueno, no voy a saltar. ¿Vale? No voy a saltar. No voy a hacer balconing. De momento. Esperamos. ¿Qué hora es? La hora de no hacer balconing. Muy bien, muy bien. Vale. Ya. Venga, que si no esto es muy largo. Que esto es muy largo, venga. Líate, líate. ¿Cómo cambia la música, eh? Vale, a ver. Centrémonos. En la cocina... Un refresco. Una botellita. Nada, ¿no? Vale. Ok. Me molan los dos cajoncitos. Me mola, eh. Plato, pasos. Nada por aquí. ¡Eh! Las fichas estas... Ojito, cómo las esconden, eh. Vale. Menos mal que hemos hecho balconing, tú. Vale. Por aquí nada. Aquí nada. Lámpara nada. Abrimos puerta. Tringamos todo lo de aquí fuera. Ojo, espérate. Que lo del balconing no era aquí. Entonces era al otro lado. Vale. Si yo voy por aquí... Interes... Oh, oh. ¡NOOOOO! Por un momento pensé que las Piedermans sienten las niñas en caída libre. Podemos hacer mini balconing por aquí, eh. Bueno, que... Que voy llevando al accesor. No, no. ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡Estáte quieto! ¡No chispas! ¡No! 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 ¡Quieto! Gracias. No he paniqueado en ningún momento. Vale. Eso te dan siempre lo mismo. Está todo controlado, gente. Está todo controlado. ¡Uf! Madre mía. ¡Cómo he sufrido! ¡Cómo he sufrido! El vídeo también... Lo mismo os digo que se va a hacer un poco largo, eh. No pasa nada. Hay tiempo. Estamos en verano. ¡Sigamos! El de la izquierda era, ¿no? No, el de la izquierda era el que estamos mirando ahora. A ver. Vale. Por el balcón podemos trepar. Y aquí podemos escondernos. Si queremos dar un susto a alguien. Vale. Por aquí no hay nada. Ahí estaba la puerta. No parece haber fichas. Aquí. Oh. Madre mía, chaval. ¿Cómo utilizamos ya el sable, no? Vale. ¿Otra cinta? Ya llevamos dos. Pero vamos a ver. ¿Tú cuánto llegas, loco? Toma. 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 Y machetazo que te crió. Que tenía ganas de dar un machetazo. Error, dice. Te reviento, niño. Te reviento. ¿Cómo voy de armadura? Venga, ahí. Haciendo huecos. Así me gusta. A ver, este edificio Este edificio... Uh, máquinas desprendedoras, tú Estos son Cuadros, tú, los cuadros Espera, 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 esto tenéis que verlo bien Ah, estos son plantas decorativas Vale Y estos son los cuadros, tú El cuadro famoso Y el resto de cuadros ¿Cuántas fichas de estas tengo, tú? Tengo 10 fichas Y cada cuadro vale 2, 4, 6, 8, 10 A ver, me puedo llevar todos los cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y todas las plantas La puerta está cerrada desde el otro lado Oh, espérate Y aquí hay comida Y aquí hay cosas Me puedo llevar un piano por 8 Estas A ver, no lo veo mucho sentido Pero me puedo llevar un piano Bueno, a ver Esto está bloqueado Me he atado más de estos No, dame más titanio Perro Bueno, a ver Se viene, gente Se viene Ok, a ver Desde aquí tenemos tirolina Que esta tirolina Va hasta ahí Que tenemos que saltar Engancharnos en esa Y llegamos hasta ahí Pero es eso lo que realmente quiero Gente La verdad es que no No lo veo claro No lo veo claro Pero claro Ya hemos saltado a este edificio Saltar al otro ya es más complicado No nos queda otra Vale Bueno, ya sabemos que Subiendo al edificio número 3 Podemos llegar ahí arriba Se viene No Quieto Quieto, robotito Esto me dan siempre lo mismo Vamos a esquivarlos Venga, va Se viene, gente Se viene, gente Se viene Lo veo venir Lo veo venir, eh Lo veo venir Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Se viene, se viene Se viene, gente Se viene Veas que piñote Se viene Vamos Let's go No No, gente, no Toma 3 Salto del averno Venga, va Tengo que conseguirlo Tengo que conseguirlo, gente Ojo Entre salto y salto Me he venido aquí Donde está el camarero este Y mira lo que hay aquí Una nota ¿Sabes el lugar que hemos escuchado? ¿El santuario? ¿El santuario? No se encontraremos ahí Lo sé Te veré ahí Utopia Ok, ok Pues en Utopia Nos vemos, crack Bueno, Max Landoff Fundador de Tangadora Project Vale Define el mundo Ok, Mackey El saltito, gente El saltito Me está comiendo La cabeza el saltito Va a morrer Yopi 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 Nada Cuatro intentos tiene la culpa Venga Uy, que me he caído Mierda Tengo un problema técnico Me acabo de quedar sin agua No me he dado cuenta De buscar una salida antes Y tengo un problema muy serio Ahora mismo Y es que no sé dónde encontrar agua Del tirón No sé dónde encontrar agua Y morir aquí así Estoy en apuros, gente Estoy en apuros, eh Con todo lo que llevo encima Tengo un problema técnico Tengo un problema técnico A ver Me la tengo que jugar, gente ¿Será una botella de agua entera? ¿O no? Me la juego Dime No me lo puedo creer Increíble Fuera maderas Llévate el cuero Increíble, gente Me acabo de salvar la vida Si es que lo que no me pase hoy No me pasa ningún día Primero el sonido Me estropea dos vídeos Ahora se me olvida dar El botón de grabar Pero... Hay días, gente Hay días en los que dices Mejor no te levantes Vale He ido abajo He puesto rollos de cinta En varios cables eléctricos Que a su vez Me ha abierto la puerta Para un elevador El elevador es este ¿Vale? En el cual hemos ido Desde el punto... Gracias Desde el punto menos cuatro Donde estábamos Al cero Que es este Quiero saber si puedo abrir la puerta Que es la que no se podía abrir Perfecto Perfecto Venga Ya Tira Tira para el ocho Venga Uff Que estrés de vídeo Que estrés de vídeo, gente No lo podéis ni imaginar Uff Fiesta globos Niño Fiesta globos A ver Calma Calma Que ya me has todo acelerado Con la vida A ver A ver A ver Uff No Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Céntrate Para arriba Para arriba Para arriba Siguiente piso Rápido Si esto será solo para encontrar fichitas ¿No? Entiendo Fichita Nope Nope Vale Tín Uff No me han dado titanio No me han dado titanio Yo quiero titanio Yo quiero titanio Yo quiero titanio Yo quiero titanio Titanio Quiero yo Siguiente piso Let's go Let's go Rápido 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 Vamos Vamos Que nos vamos 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 Vuito loco Vuito loco Nada por aquí Nada por allá Sin figuritas Eh No Este es el último Aquí tiene que haber algo Cristal roto Cristal roto Vale 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 Cristal roto Y tirolina Cuidado ahí Eh Buena esa Buena esa Buena esa Eba Fantástico Date una vuelta al ruedo No se que hay algún cajón secreto No hay cajón secreto Perfecto Para arriba Let's go Let's go Tutututuru Tutututuru Hacia arriba Vámonos Hacia arriba Vámonos Vuito loco Ya Ah Ah ¿Por qué? Ah vale No, 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 no No sé He paniqueado ahí Ahí ya Va a pasar algo raro Vale Tiene que haber una puerta Por aquí atrás ¿Verdad? Una G Ah Ese es el nombre De lo que sea esto Vale, vale, vale Perfecto Perfecto A ver Aquí he escondido Tres plásticos Algo de chatarra ¿Por qué me dejáis hacer aquí Un parkour? ¿Para llegar a dónde? A ningún lado Pues no me dejes hacer parkour Que me lío Venga Ya vamos al ascensor Uf Cabral la torre principal Tú Madre mía Un piso solo, por favor Uy Piso número uno Ah, estamos en el uno Ah, pues súbeme al dos ¡Súbeme al dos! ¿Está lloviendo en el dos? Está lloviendo en el dos Parece ser A ver Una nueva nota Espera Que esta nota Bueno, vale Vale, vale Bien, bien Nota interesante Cuanto menos Un plano Ahora puedes investigar Depósito grande Vámonos tú Vámonos ¿Y esto qué? ¿La sierra no me puedo llevar? Vaya por Dios Las cosas que me interesan Me dejan llevármela ¿Eh? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Tranquil Tranquil Staten Exterior Lane Bazar Y Passing Road Vale, vale Esto pertenece a un símbolo de cada edificio Cada edificio tiene un número Con lo cual es el código de cuatro cifras que nos da esto Ok Voy a buscarlos Esperad Eh Te imaginas que se me ha olvidado ahora Después de venir a mirarlo Cuatro Ocho Uno Tres Vámonos Como controla Como controla Echate un trago Y te lo mereces Eh Algo hemos roto ¿Qué ha pasado tú? Ay Dios Algo ha explotado Algo ha explotado Wey Algo ha explotado Algo ha hecho Pum Mierda No quería hacer esto Pero ¿Por qué hago estas cosas? Me he tirado, gente ¿Sabes lo que eso significa? Que tengo que dar toda la vuelta Tú Ay, la que acabo de liar Ay, la que acabo de liar Tremenda liada Tremenda liada Madre mía Acabo de liar Me la juego, gente Mira Sabes como te cuento Vale, a ver ¿Dónde estaba la plaza principal? ¿Por aquí? Pues por aquí El tirón Venga, de una Tira para abajo Y si no Pues ya nadaré Me enfrentaré a Fulgencio O a lo que haya que enfrentar Mira que noche más bonita se ha quedado ¿Puedo ir por el borde? Uy, que grande Que puedo ir por... ¡Oh! Vale, vale La balsa está cerca La balsa está cerca Vale, ya está un poco más lejos Tranquilos Venga Ah, no ¿Tú qué sano la balsa? Ay, Dios ¿Y mi balsa? Vale, la entrada está para allá Justo al otro lado ¿Quién dijo miedo? Gente Venga, va De una Voy nadando Voy nadando Si ya... ¿Qué tengo que perder ya? ¿Ya qué tengo que perder? Venga A nadar Ya Perdíos al campo Venga, que llegamos Que llegamos Que llegamos Let's go Let's go Sube, sube Espera, voy a quitarme los pies de pato Esto Ahí Ahí Venga Sube, sube, sube Hasta la nube Ya no tengo más No Vale Bajamos Ah, aquí sale Ah, bien, bien Aquí lo necesita Primero esto Tanque de agua Baru Baru, ¿qué? Bueno, luego lo vemos Eso luego lo vemos A ver, gente Eh Pero darme titanio Hombre, darme titanio You there Get me out of this thing Oh, thanks Next time I would appreciate a heads up before launching. I tried to leave when the first shots were fired. Tangaroa was doomed from the start. If you get me a ride out of here, I can offer you entrepreneurial consulting. Plus, I did some sailing in my youth. Won a few championships, I'll be useful. Wonderful, you can count on me. And you don't disappear? Ah, yeah, I'm going to... Well, I'm going to leave you alone. 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 My name is James Tully. This is my message. Tangaroa City was built on a purely theoretical basis. Using engines that had barely been tested. Held together by the sweat and tears of our crew. But we were never sustainable. I should have accepted that months ago. When the rafters arrived, I could have let them starve with us. But I didn't. The only right choice was to abandon Tangaroa to the waves. Now I will stay here trapped in the cockpit with two dozen idiots who used to run the world. Don't worry. I will pay for ourselves before we leave you alone. Descansan para... Too late. Vale, eh... A ver, venga. ¿Titanio? Dame titanio, hombre. ¿Dónde estará mi barco? Pues justo al otro lado. O sea, y cuando digo al otro lado, es justo al otro lado. Por aquí te pone o para la derecha o para la izquierda. ¡Eh! ¡Eh! Ya se ve el barco. Porque ese es mi barco, ¿no? Sí. Vale, entonces ya me sumerjo porque... Mira, 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 mira quién viene. Mira quién viene, pero bueno, si el fulgencito viene a vernos. ¡Uff! Bueno, gente. Estamos en el barco. A ver. ¡Uff! Qué día más completo. ¡Baruna! Vale, Baruna. Nuevo sitio. Bien, bien, bien. Bueno, pues al final... Salvamos a una personita. El resto la palmó. Hubo guerra. Cositas. 47,99. Siguiente destino. Pero... 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 Sé que no se le puede dejar solo. Está en todepre y... En fin. Sigamos a lo nuestro. A ver, por favor. Que es que esto... Esto, en fin. A ver, gente. Ahora sí que sí. Vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un capítulo, de verdad, bastante desastroso en cuanto a tiempo, interrupciones, llamadas, errores técnicos... Una auténtica locura. Quiero que sepáis que he empezado a grabar este capítulo a las 11 de la mañana y son ahora las 2 y media. Ya está. Disfrutadlo, gente. Disfrutadlo. Lo que hayáis podido. Madre mía, qué desastre. Solo por el sufrimiento me merezco que te suscribas y me des un like. O sea, ya solo por lo que he sufrido, gente. Es que no os podéis ni imaginar. Qué locura. Venga, vamos a quitar el ascensor y nos vamos. Venga, vamos a quitar el ascensor y nos vamos.